¡Muy buenas a todos gente! Estamos aquí en una nueva aventura de Hair Medicine 2 y comenzamos aquí ya, ya, vamos, no me dejan ni empezar y la música está muy alta, ahora lo cambio porque, madre mía. Alison, Daniel no tiene buen aspecto. Eso es porque se está desangrando. Jenny, debemos pinchar esta arteria. ¡Lo logré! ¡Pis a fondo, Jue! La música está muy alta. Esto no va a resistir mucho, hay que poner una ligadora. Jenny, pásame la instrumental. Daniel, se nos va. Jenny, ¿podrías darte prisa y dame ya la instrumental, por favor? ¡Hala! Ve pasándome lo que te pida. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Debo concentrarme! ¡Puedo hacerlo! ¡Debo concentrarme! La ligadura está aguantando, pero sigue perdiendo sangre. Tienes que sobrevivir por mí, Daniel, por favor. Ayúdame a quitarle las ligaduras. ¡Estupendo! ¡Manténlo ahora en esta posición mientras yo suturo la herida! ¡Se está estabilizando! ¡Y ya queda poco para llegar al hospital! ¡Va a salvar la vida! ¡Ese espero! ¡No puede morirse ahora! ¡Va, seguro que tienes razón y sale de esta! ¡Alice, a un Jenny, a los roles! ¡Oh, my gosh! Tres meses antes, ¿vale? Vamos a revivir nosotros primero lo que sucedió antes de llegar a eso. La música está alta. ¡Hombre! ¿Habéis visto a Emily? ¡Hermedicine, time to hell! ¡Hombre! 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 Un pelín a la izquierda. Yo te aviso cuando lo vea bien. ¡Hola, Daniel! ¡Alison! Oí que volverías. Y mira por dónde. Aquí estás. Imagino que estarás exultante por trabajar por fin como médico residente en la unidad de cirugía, ¿no? Exultante y asustada a partes iguales Anda ya, si no hay motivos Para tener miedo Ay, no os preocupéis, estoy bien Es solo que me han entrado ganas de echarme una siestecita Es que obviamente, esta vez te hablando aquí tan normal y... ¿Qué? Lo siento, Alison, pero si no vuelvo a trabajar, esta reforma será lo último que haga aquí No te preocupes, yo tengo que ir ya a cirugía ¿En serio? ¿Están hablando aquí tan normal? Y ese tío ahí... Vale, vale, ok, ok Lo que yo os diga Hola, Dr. Queen Dr. King No, Queen Dr. King ¿Por qué me han enviado a dos residentes? Esto no funciona así, solo puedo hacerme cargo de un residente, no de dos Uno de los dos va a tener que marcharse Pues no voy a ser yo Oh my goodness Oh, pero yo pensaba que... Decidida entonces Pero, ¿y qué hago yo ahora? Habla con Michael El que trabaja en el pabellón de tratamientos Él siempre necesita residentes Fuz, fuz, fuz Oye, a mí tráctame bien, ¿eh? Vale, necesito bajar la música Vale, mejor, mejor, a ver Algo así, más o menos, hombre, por Dios Y por la vida en María Eso es otra cosa Interesante, ¿verdad? Déjame terminar También aquí Hay tarea para otro médico residente Pero ya no hace un tanto tarde Lo siento, es que me asignaron a cirugía y... Bosh Es que otra vez explicarlo todo ¿Te importaría instruirla tú, Yanny? Aprovechando que tienes fresco todo lo que te he explicado Para nada Es más, será un placer hacerlo Agradezco tu amabilidad, Yanny Bueno, necesitas saber cómo funciona todo No Seguro que lo pillo Seguro que le pillo el tranquillo pronto Lamento si por mi culpa has perdido tiempo Pongámonos manos a la obra Vale, pues aquí comenzamos, gente ¿Vale? La música sigue estando muy alta Creo Voy a ponerlo un poco así ¿Vale? Aquí Vale, pues Madre mía No me han dejado ni comenzar el vídeo como es decentemente ¿Vale? Este es el segundo Hair Medicine ¿Vale? El primer Medicine ya lo jugamos y está en el canal Os lo dejaré en la cajita de descripción Y vamos a ver ahora qué nuevas aventuras Pues le pasan a Allison Ya que nosotras somos... ¿Eh? El goteo intravenoso de este paciente No está ajustado debidamente Desplázanlo en la dirección correcta Hasta que veas sonreír al paciente Así Recuerda que cuanto más rápido lo hagas Más corazones lo tendrás Obvio ¿Vale? Aquí Y... ¡Ey, ey, ey, ey! Vale Genial Y nosotros somos la doctora Allison ¿Vale? También... Bueno, salió al principio Es un juego de Game House Salió en la intro Y pues... Vamos a ver ¿Vale? Ya hemos visto que... Al parecer pues... Tienen un accidente ¿Vale? ¡No! Aquí Vale Estupendo Ya hemos visto que tienen un accidente Y nosotros vamos a revivir... Eh... Todo antes ¿Vale? Tres meses Tres meses antes De lo sucedido Espera Es que no sé si está muy alto ¿No? Madre mía Es que yo lo escucho Y eso que solo tengo un auricular No los dos ¿Vale? Así que imaginaos Y lo escucho alto Consiga corazones Y llena la barra de corazones Para crear un paciente De corazón dorado Estos pacientes especiales No pierden corazones Claro que sí Está desbloqueado Los corazones de oro Terminé Vaya dieta Alicón Estás son las chábanas sucias De todas las habitaciones ¿Te importaría lavarlas? No En absoluto Vale No Solo puedo formar A un residente Ah No me importa Toda tuya La única plaza Que de formación Que hay en cirugía Alison ¿Por qué no lavas Todas las sábanas De este hospital? Sí Claro Debo ser divertido Soy una fracasada Eh Hola Yoshi ¿Qué pasa? ¿No me has visto? Eh Connor Este es el doctor O'Connor Ah Alison Hola Esto Estaba Eh Enseñándole a Jenny ¿Dónde está? Eh Sí Es importante Eso Sí Ya Tú eres Pero ¿Qué pasa? Cuando la trajo Las manos No me vio ahí De frente O sea Es muy falso esto Eh Pues eso Jenny Ya sabes Dónde está Adiós Ah Alison Bienvenida de vuelta Ya tú sabes What the fuck Este tío Es que O'Connor Es que O'Connor Es que O'Connor Es O'Connor O'Connor Animal Es que O'Connor Es que O'Connor Es que O'Connor Es que O'Connor A ver si Alison Consigue animarte un poco No dudo No me gustan las morenas Son un incordio Gracias eh Muy amable Buena suerte pues Oh Comprar Compritas Compritas Así compraba Así así Esto para qué es Resulta más sencillo y rápido Revisar lo jojo De un paciente Cuando tiene A donde mirar O sea Es paciencia No Si vale Pues voy a comprar El cuadrito De esas flores Vale Esas flores Ah Esto también se puede comprar Oh my god Esta bonita pecera Relaje y calma A los pacientes Que guardan cola Haciendo que pierda Corazones más lentamente Eso me viene Genial Genial Vale Pues vamos allá Intenta animar A Vale Genial Corazones dorados Me gustan Los corazones dorados Oh por dios Hacía tiempo Que no decía Corazones dorados Oh my god Hola Hel ¿Necesitas algo? Si No tener que pisar Más este maldito hospital A ser posible No puedo concederte Ese deseo Pero si traerte Un vaso de agua Por ejemplo ¿Agua? ¿Me ves cara De planta ¿Acaso? Un poquito No te imaginas Ahí en plan Oh si Un poquito Pero nada más Nada del otro mundo No Vale Venga chiquillos Ponte ahí ¿Quieres esto? No ¿Quieres una tirita? Pues una tirita te doy A ver ¿Qué quieres? Her Her Que diga ¿Por qué en este lugar Siempre hace más calor Que en el infierno? Si puedes saber Has estado en el infierno Her Eso es nuevo La verdad es que si Hace calor Intentaré bajar el termostato ¿Cómo que intentaré? O lo haces o no Pero estas cosas No se intentan No sé llevar Un cachetón Chaval Un cachetón Se te va a quitar La bobería ¡Ey! Iba a decir el ratón Pero no es el ratón Es el hanzel O la cobaya O lo que sea eso A ver Her Oh Yo también me he leído Ese libro ¿Te gusta? Esto es increíble Es que ya publican Cualquier cosa What the fuck Te mete un cachetón Basura escrita Pura y dura ¿Qué haces tío? Tirándome el libro Mira este Que personaje Que personaje Tirándome el libro ¿Eh? Cachetón Cachetón Se le quita la bobería ¿Eh? Madre mía Con los cachetones Vamos a ver Que quiera ahora el niño ¿Podrías dejar de ir De un lado para otro? ¿Eh? ¿Y cómo atienden los clientes? Me temo que no Mi trabajo me obliga A estar en constante movimiento Sí, claro Y darme la pelma De camino Dios mío Matarlo es poco Matarlo es poco Matarlo es poco Poco, poco Wow, wow Cuántos corazones durados Me gustan los corazones Dorados Genial Todo corazoncito Dorado Me gusta Me gusta Hola Ay, perdone Y el desafío Completado Burbujas Has estallado Todas las burbujas Que hay en la inyección ¿Vale? Me hielo ¿Por qué no subes el termostato? Antes calor Ahora frío A ver si nos aclaramos Oye Por si se te ha olvidado Soy persona Y puedo cambiar de opinión ¿Eh? Por cierto ¿No ha pasado ya A la hora de la hora de mi medicación? Ay Lo siento Lo siento Aquí la tienes La reforma está haciendo un caos Y nos está haciendo imposible estar en todo Vamos Que he estado a punto de morir De desatención Porque tú Venga No te calles ahora Termino la reacción Porque yo Ahí tienes Las druas Las druas Alison No Creo que le voy a poner mejor esa voz Ru Que alegría verte Porque no me acuerdo De la voz que le había puesto a ella ¿Vale? Me he enterado De lo que pasó con King Siempre voy a decir Queen Y es King El palo que te viste llevar Con la ilusión que tenías Te vio ser enorme Pues sí, Ru Pero lo mismo no delgo para cirugía Y el destino no me quiere allí ¿Quién sabe? Oh, venga ya No digas eso Tú eres tan buena Como ese engreído de Mason Y King Han Y Queen Ha sido idiota Le voy a llamar Queen Y punto Y Queen Ha sido un idiota Al no elegirte En este hospital Más de un hombre Por no decir todos Necesitan un trasplante de cerebro ¡Wow! ¡Wow! Gracias por tus palabras Rock Madre mía Solo he dicho la verdad Anda ven conmigo A comer algo Madre mía ¡Wow! ¡Wow! Apuntando fuerte Ahí ¡Bum! Has explicado un nivel de desafío Estos niveles no forman parte de la historia Pero tendrás diamantes Si los completas Obviamente Estos son los desafíos ¿Vale gente? Y vamos a hacerlos ¿Vale? Como hemos hecho con todos los juegos De Game House ¿Vale? Como el Magic Camera de Acción Los Delicios y todo Lo hago ya de seguido ¿Vale? Porque Después tener que rejugar Solamente los juegos Los 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 juegos de desafío Los niveles de desafío Pues Me daría mucha pereza ¿Vale? La verdad Me da mucha pereza Entonces prefiero ya directamente Lo hago todo ¿Vale? Lo hago así de seguido Y ya está Y ya está Y nos tendríamos que olvidar He hecho una mano a Emily En el comedor del hospital ¿Emily? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a hacerle una revisión médica Y me liaron Y aquí estoy trabajando en la cocina Normalmente le pongo mi voz ¿Vale? Pero si a Alison Y a Emily le pongo mi voz Es como Oh por Dios Tenemos la misma voz ¿Casualidad? Es curioso Porque allá donde voy Siempre necesitan cocineros Sí Madre mía Emily tiene una súper suerte ¿Vale? Para encontrar trabajo ¿Vale? Emily es Dios Para encontrar trabajo ¿Vale? Desde luego Tenerte aquí Es una grandísima noticia Para nosotros Porque la comida del hospital Nunca ha sido nada del otro mundo Y ahora será de calidad gourmet Eso es verdad Calidad gourmet Si está Emily Es calidad Calité ¿Vale? Si vuelves en unos minutos Te prepararé algo rico Vale Vamos allá He hecho una mano a Emily ¿Cómo está? ¡Wow! ¡Wow! Que recuerde Es como estar jugando Dos juegos a la vez Como Molo ¿Qué es eso? Aquí Vale ¿Usted quiere esto? Corazones dorados Me gusta Vale ¿Querés? ¡Ay! Me gusta Me gusta Me gusta Vale ¿Quieres esto? Toma Hola Conta ahí Anda ¿Quieres un pastel inchi? Está aquí Toma Vale Ella quiere esto Esto y esto Venga ¡Pum! ¡Pum! ¡Puedo sentarlos! ¡Oh! ¡Puedo sentarlos! ¿En serio? ¡Wow! ¡Mola! ¡Oh! 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 ¡Un pastel inchi! ¡Toma! ¡Papita! ¡Ah! Vale Vamos a ir cobrando Por favor ¡Papita ahí! ¡Un batidito! ¡Wow! ¡Cuántos corazones dorados! ¡Me gustan los corazones dorados! Mira Siéntate Con ese señor Que no conoces de nada ¿Vale? Pero te sientas ahí Espero que no te importe ¡Ah! Vamos Rellena esto Por favor ¿Quieres un pastel inchi? Toma ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¿Vale? Perfecto Vamos a ir cobrando Hola ¿Qué quieres? Vale Que no lo veo Con eso Te dan bonificación Es verdad No me he fijado Si te dan bonificación Si te dan bonificación Como Los delicios El cámara Magia Acción Por tenerlo todo al máximo Vale Genial Otro desafío Otro desafío El desafío Este Porque no hemos hecho más Vamos al nivel 3 Daniel Desea almacenar Algunos materiales De la reforma Reforma En el pabellón Ya no sé Ni hablar ¿Vale? Ni hablar Otra vez está Él Compórtate Y como le tiras algo Te cru Me vuelvo ya a la farmacia No lo olvides Allison Tú vales mucho Así que no dejes Que nadie te pisote Y muchísimo menos Esos patanes Bueno Sí Aquí está bien ¿Qué ocurre Daniel? Nada Simplemente Estamos dejando aquí Algunos chismes Y materiales De la reforma ¿Y no molestarán A los pacientes? Igual sí Pero si mires hacia otro lado Y no dices nada Me harías un favor muy muy grande Pero tú eres tonto niño Se supone que hay que cuidar Esto es un hospital ¿Vale? Y lo primordial son los pacientes Si molestan a los pacientes ¿Qué clase de médico te conviertes? ¿Eh? ¿Eh? Está bien Si Michael te ha dado su consentimiento Gracias Allison Eres la mejor Tampoco te botes Fuera Que fuerte Si miras para otro lado Que sencillo lo ven aquí ¿Eh? Madre mía No me gusta Los pacientes Esperarán más pacientemente ¡Wow! Y perderán corazones Más lentamente ¡Wow! Vale Sentados en esta cómoda butaca ¡Oh! Vale No me hagas caso ¿Vale? Que tengo problemas cerebrales ¡Oh my god! ¡Qué sillón! ¡Jos! ¡Qué cambio! ¿Eh? ¡Qué cambio! De este sillón A esta silla Vamos Vale Vamos a ir comprando eso Mientras Vale Esto lo tenemos al máximo Son tres Sí Vale El máximo son tres Un bazoncillo ¿Qué está ahí? ¿Qué hago con este tío? Ah vale Tengo que recoger las cajas Vale 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 Oquedi Oquedi Vale El termostato O el termómetro Más bien ¡Eh! ¡Eh! Una aguja Vale ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muere! 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 Vale Ok Que había que explotarlas Vale Aquí está otra vez Venga Gracias Vale ¿Usted quiere otro bazoncillo? Niño A la cama ¿Qué quieres? Una tirita ¿Quiere una tirita? Pues una tirita le damos No pasa nada Vale Niño Sonríe Sonríeme Bien Cuantos corazones dorados Me encantan los corazones dorados Ya se defendí otra vez Vale Ahora se va a lo mejor que venga una vez Y listo ¡Ah! ¡Ah! Ratón es verdad Ni me lo he cortado Y no es un ratón Es una cobaya Idaira Co-ba-ya O hángster Pero creo que es una cobaya ¿Eh? Más que un hángster Señor Siéntese ahí Bueno Siéntese Acuéstate ahí Vale Este es el último Así que desafío Completado Estupendo El ratón también Bueno Yo le voy a llamar el ratón Y punto ¿Vale? Y punto Al igual que a aquel Le llamo Queen ¿Vale? Al igual que a aquel Le llamo Queen Aquí decido llamarle El ratón Y punto Y ya está Y ya está ¿Vale? Y ya está Es lo que hay Oh my gosh ¿Cuántos combos? No No me han dado nada Por tener todo al máximo Así que me da que no dan Bonificación extra Por Por todo al máximo Acciones Algunos tratamientos requieren Que realices una serie de pasos Sigue el proceso marcado De un tratamiento Para completar Completarlo ¿Vale? Muy bien No sé que me pasa Pero Pero especifico muy bien Las palabras ¿Vale? Hablo muy bien ¿Y esto qué es ahora? ¿Por qué? Por echarme un cable hoy ¿What the fuck? ¿Pero qué haces? ¿Me compras con unos bombones Para algo que le molesta a los clientes? ¿Pero estamos locos? ¿Qué? La reforma La reforma ¿Vale? No está yendo nada bien Madre mía Pero no sé lo que me pasa hoy Que no pronuncio bien las palabras Tengo la lengua Tengo la lengua Sunor hoy Y sienta bien Y sienta bien Recibir un poco de ayuda Entre tantas quejas Y malas caras Ah pues Gracias por el detalle Esta reforma Es muy importante para ti ¿No? Hay mucho run run De que soy el nuevo director Del hospital Porque mi padre Así lo ha querido Pues Esta es mi forma De dar un golpe en la mesa Y demostrar A todos Que soy apto Para este puesto Más que mi padre Incluso Ya Tampoco te vote Tranquilo El alumno supera al maestro ¿No? Así tan De flow ¿Sabes? Y no voy a permitir Que nadie me desacredite Y me impida convertir Este hospital En el mejor del mundo ¿En el mejor del mundo? Si me acabas de decir Mira para otro lado Aunque molesten A los pacientes ¿Vale? Las cajas que dejarte Con que mejor Que tu padre ¿Eh? Si claro Claro Por supuesto Aunque Tenga Que reformarlo Yo mismo Pero que flipao Eres un ingreído ¿Eh? Bueno No estás solo en esto Sabes que puedes contar conmigo Para que lo necesites ¿Qué dices? A mí no me pidas ayuda O un ingreído como este Cierto es Pero tú también tienes lo tuyo Estás de prácticas Y eso Por lo que no puedo abusar De tu amabilidad Claro que sí Obviamente No Largate Olvídate de mí Madre mía Pues vamos al siguiente nivel Hay que controlar La presión sanguínea De ¿Vale? Te noto sospechosamente contenta Sí Lo estoy Por una cosa Que me dijo Daniel Ayer Me contó Que no iba a permitir Que nadie le se acreditara Y sus palabras Me han calado hondo ¿En serio? Pues se te va a acabar La alegría Me temo Viene Espero que aguantes El chaparón Que se te avecina Porque hoy Hay que medir La presión arterial De él Cada minuto Prácticamente Tranquilo Mi amabilidad Ganará la guerra Su antipatía Este buen rollo Que se respira por aquí Y me mata Es insufrible Vale Hora de comprar Vale Pues obviamente Se lo puedo comprar Este Y que hace ese What the fuck ¿Vale? Y Y lo demás Vale Lo demás Nanai de la chili Vale Vale Veo que no te puntúan Tampoco por la rapidez Si no Simplemente Tienes que hacerlo rápido Para que no le bajes Corazones Obviamente Y si quieres Sostener Corazones durados Vale Pues Lo normal ¡Ay! ¡Ay! ¡Inútil! ¡Oye! Un respetito ¿Eh? Un respetito ¡Ah! 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 ¡Por los pelos! Un respetito ¿Eh? ¿Cómo que inútil? Te meto un cachetón Es poco Es poco Venga afuera Ven aquí ¿Cuándo vas a terminar? ¡Nunca maldito! ¡Nunca! Un bastoncillo Malcillo Vale Otro que va a la cama ¡Ah! Vale Vale Hay que explotar Venga ¡Corre! ¡Corre! ¡Echame! Vale Muy bien Y así es como se explota ¿Vale? Explota 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 No sé qué me ha pasado No sé qué me ha pasado Hay gente Tengo problemas muy serios ¿Eh? Pero muy serios Otro bastoncillo más Bastoncillos Por lo que no sé qué me ha pasado Por lo que no sé qué me ha pasado Que el tiempo corre niña Que te olvides de mí Personaje Que eres un personaje Aquí Aquí ¡Ah! ¡Tú, tú, 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 tú! Ya ¡No! ¡Dios! ¿Qué es todo esto? ¡Tú, tú, 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 tú! Madre mía Casi se le baja el corazao Y no consigo corazones doados ¿Vale, gente? Hay que atender a la gente rápido ¡No! ¡Que se me va! ¡Que se me olvidaba! ¡Dios mío! ¡Qué estrés! ¡Se me olvidaba! Gente ¡Se me olvidaba! Ven aquí ¿Dónde vas? Niño A la mesa Pues ponte en la mesa En la mesa ¡Dios mío! Esto no es la mesa ¡Sonríe! Gracias ¡No te des tanta prisa, eh! Te meto un... Son muchas cosas en las que ocuparse, eh Yo así no puedo ¡No puedo! Vale, desafío completado también Si derivas rápidamente a un paciente Lograrás un corazón extra Si además le administras un tratamiento O pulminas una acción de forma veloz O tendrás otro corazón extra ¡Yeah! Mmm, mmm Vale Vale ¡No! ¡Oh no! Esto no puede estar pasando ¿Estabas fingiendo? Menos mal que te dignas a venir Al ver que mi vida está en peligro Pero tú eres tonto, niño ¿Es que has perdido la cabeza o qué? Creía que te estabas muriendo, eh ¡Ah! ¿Por qué me haces esto? Con lo bien que me he portado contigo hoy Y tú ahí, improperio tras improperio poniéndome verde ¿Acaso te he hecho algo? ¡Ah! Con que ahora te callas, ¿no? Muy bonito, ¿vale? Eso es lo que pasa Que lo hace la broma Que después resulta que te pasa de verdad Y tú piensas Ah, es broma Por eso no hay que jugar con esas cosas No me la vas a volver a pegar, Er ¿Eh? ¡Er! ¿Ves? Y eso es lo que pasa, Er Te pones a jugar A hacer el tonto Vale Ok, vamos a mirar aquí ¡Oh! ¡Wow! ¡20! ¡Oh my gosh! Vale, a ver ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo comprar dos cositas? Porque son de dos Vale Vamos a comprar esto Me pregunto si podré montarme en ella Cuando no haya nadie mirando Eh... Vale Y no puedo hacer nada más con ella, ¿vale? ¿Y esto de aquí qué es? ¡Ah! Vale Justo lo que necesitaba Un vaso de agua fría Estupendo Vale Entonces estos son como las reformas De... De lo que quiera hacer Se supone Daniel, ¿no? Que en realidad las hacemos nosotros ¡Ah! 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 Vale Y estos son los trofeos ¡Wow! 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 Ok, ok Pues bueno, gente Vamos a ir dejándolo por aquí, ¿vale? Está muy bien como toma de contacto ¿Vale? Está bastante bien ¿Vale? Eh... Vale Como ya veis Al parecer No sé si todos los desafíos extras Son de Emily ¿Vale? Pero si es así Pues genial, ¿vale? Es súper genial Porque estaríamos jugando Como dos juegos en uno ¿Vale? Uno somos doctora Y en el otro somos Camarera, ¿vale? Y entonces como... ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Un juego dentro de un juego Vale Tengo problemas, gente Tengo problemas, ¿vale? En serio, de verdad Pues bueno, gente Eso es todo por hoy ¿Ok? ¡Bye, bye!